Que no somos iguales ni irse latentes Mi vida y mi vida te van a perder Que yo soy un de nadie y que tú eres decente Si no quiero ser distinto no se pueden querer Pero quiero que sepas que no te olvido Y si bien es olvido eres tu amor Mi compas, mis fuerzas, lo que soy en tu vida Pa' que vean que me quieres y ya te quiero y no Vámonos, donde nadie nos coce Donde nadie nos diga que hacemos mal Vámonos, alegrados del mundo Donde no hay justicia ni heridas de nada Tomás nuestro amor Que no somos iguales, que nos importa Nuestra historia de amores tendrá que seguir Víctor María que me dijo que la vida es muy corta Esta vez para siempre he venido por ti Pero quiero que sepas que no te olvido Y morir en tu corazón Y morir en tus brazos es mi ilusión Y con todas tus fuerzas lo que soy en tu vida Pa' que vean que me quieres y que te quiero yo Vámonos, donde nadie nos coge Donde nadie nos diga que hacemos mal Vámonos, alegrados del mundo ¡Vámonos, alegrados del mundo! ¡Vámonos! Vámonos, alegrados del mundo